No, no, eh, por aquí que me explica, ya está casi eso ¿Tú también? ¿También lo voto acá? ¿También lo votó? Ah, vamos, 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 vamos Vamos a la sala de ahí, ya está aquí muy bien, ya fue así que la gente se va a ver, ya fue como un parámetro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.